Así que nos vamos al juego del Dianis, así que vamos a explicar la dinámica que teníamos la semana pasada, ya lo saben. Voy a decir una palabra y van a tener cinco segundos para cantar una canción con esa misma palabra y el que no. Mira, por acá tengo castigos. No, no, espero no perder, Dios mío. No quiero saber ni cuáles son los castigos. Oye, para recordarles que el sábado pasado a Alfredo lo castigaron mordiendo una cebolla, Dios mío. Y a mí me balconearon con nomás decirles, yo les decía, Gloria, ¿sabes qué? No digas nada, todo lo que te dije, olvídalo. No, 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 así que damos inicio con el juego y ok, empezamos con la primera, ¿verdad? Con Enis. No, no, no. Sí, Enis, ya que estás aquí, Enis, ya más vamos a ir rolando el micrófono y toda la cosa, así que quiero que me quedes una canción con la palabra amor. Amor mío, yo sé que todo por mío, el de Sin Bandera de Amor Mío. Bueno, bueno, ya, bien, 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 cuéntame un aplauso para Enis, Enis. Y pásale, pásale, pásale para un lado, dale el micrófono para acá. El que sigue, el que sigue, Danielita. Ahí viene Danielita, ven, Danielita. Ahora sí, aquí a la cámara, aquí en el centro. Ahora sí, tu palabra va a ser, con el que quieras, tú, ahí vas a cantarle. Tu palabra va a ser, eh, escándalo. Es un escándalo, es un escándalo. Eh, 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 sigue cantando. Eh, fuerte el aplauso también para Danielita. Y pasándole el micrófono, eh, se puso roja, ahí la que sigue, la que sigue, la güera. Ándale, ándale, pásale, pásale, pásale. Ahora sí, güera, tu palabra va a ser, mosquitos. Mosquitos. Eh, eh, eh. Eh, 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 fuerte el aplauso para el que sigue, el que sigue, el que sigue. A ver, Julio, cántame una canción que diga la palabra, eh, mío. La palabra mío, Julio. Esta mujer es mía. Es con nombre, pero que la cante, que la cante, que la cante, que la cante. No, 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 está bien. Cuatro, cántala, cántala. Mío, esa mujer es mía. Así, pero no. Eh, tiempo, sí, castigo, castigo. Tienes que cantar la canción con mío. No, estaba bien por eso. Con mío, con mío. Pero no, estaba bien porque así va la canción. No alegue, no alegue. Ándale, un castigo. Un castigo, una, dos, tres. Rápido, rápidamente, rápidamente. Eso. Ahora sí, ábrelo, ábrelo. Rapidito porque tenemos tiempo. Ya sabes que tiene tiempo de oro y toda la cosa. ¿Qué te quedó? A ver, enséñanos a la cámara. ¿Qué es? Y el chile. Así que, véngase. Está bien, mira. Es módico, el chilillo. Ándale. Una mordida al chile. Eso. Y dice, a la cámara. Una mordida nomás. Pero chiquillo. Una mordida chiquita. Y dice, una, dos, tres. Eso. ¡Wow! El que sigue, el que sigue. Vente, Nis. Vente, vente, vente. Ahora sí. Tu palabra va a ser... Va a ser... Chocolate. Chocolate. Cinco. Cuatro. Chocolate. ¡Eso! La que sigue, la que sigue, la que sigue. Vente, güera. Ándale. Tu palabra va a ser... Amor. Amor. Ya fue amor. Ok. La palabra va a ser... Libertad. Libertad. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! No, no, tú no. No, 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 no. Libertad. Eso. Castigo, Danielita. Ándale. Una, dos. Eso. Ábrelo. Rápidamente, rápidamente, rápidamente. Eh, 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 eh. Sí, sí hay. ¿Qué dice ahí? Ábrelo. A la cámara. ¡Ajo! Ándale. Eso. Es la jorcia a la camarita y disfrutándolo. Disfrutándolo. Una mordidita. No, está podrido. Una mordidita. No, dale. A la cámara. Aquí a la cámara. ¡Guau! ¡Eso! La que sigue, la que sigue, la que sigue. Ándale, Gloria, ándale. Tu canción va a ser... Eh... Noche. Noche. Hoy es noche. Voy a devorarte, eh, eh, eh. Hoy es noche. ¡Eso! La que sigue, la que sigue. Enid. Tu canción va a ser... Flor. Hola, Flor. Canta yo. Me diste tú. El que sigue, el que sigue. Véngase, Julio. Ándale, Julio, ándale. Ya la mordidita chile. Entonces, tu canción va a ser... Tu canción será... Loca. Estoy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Y con este ambiente nos vamos a dar un corte. No te esperes porque tenemos más sorpresas aquí en tu programa de portada. ¡No te cambies! Malo. Suena. Sali. La que sigue. Un herho. Traje dis. Suena.